¿Listos preparados para el reto final? ¡Tres, dos, uno, a correr! ¡Es hora de ganar! ¡Mi esquina de pájaro, bola! ¡Truco pájaro! ¡Ay, qué rico Sasquetito! ¡Ay, el bonito, el bonito, ay, qué rico el bonito! ¡Velocidad pájaro! ¡Voy a ganar! ¡Eh, eh, él es el impostor! ¿Cómo? ¿Yo? ¡Mi boy no era el impostor! ¡Uno menos! ¡Me morí! ¡Ah, un palomo! ¡Eh, pero qué es eso! ¡Nada parará al pájaro supremo! ¡A por él! ¡Lo conseguí! ¡Ay, Dios mío, papu, qué locura! ¿Quién me dijo que este juego era fácil? ¡Es una locura! ¡Ay, no puedo más! ¡Burro! ¡Eh, burro sabrosón! ¡Aaah! ¡Los burros ganaremos la partida! ¿Eh, por qué se han puesto todos ahí? ¿Nos gustan los pájaros? ¡Aaah! 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 ¿En serio? ¿Creéis que voy a caer en la misma trampa? ¡Ja, ja, ja! ¿Eso creéis, eh? ¡Adiós! ¡Ay, qué rico! Genial, ya ha llegado casi al final Pero no entiendo qué hace ese jugador allí al fondo mirándome Hola, ¿te gustan los pájaros? ¿Eh? ¡No vas a pasar por aquí! ¡Sí voy a pasar y voy a ganar! ¡No vas a pasar! ¡Te he dicho que no! ¡Vas a ver el poder de mi pájaro! ¿Crees que vas a poder ganarme? ¡Por supuesto, Papu! ¡Soy un jugador épico! ¡No lo eres! ¡Sí lo soy! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Eso sí es una buena skin! Si te ha gustado el vídeo no olvides apoyar el vídeo original y el canal del animador ¡Babu Chimaru! ¡Enlaces en la descripción! ¡Mua! Gracias por ver el video.